Hoy en imágenes, este pantallazo del filtrador.com donde el colegio de nutricionistas se manifiesta indignado por el invitado al matinal de TVN. El dueño del método Grecia está siendo cuestionado por los expertos del mercado. ¿Por qué? Porque él dice que podemos todas chiquillas bajar de peso a costa de pura grasa. Hola, Michael Roldán, léame la carta del colegio de periodistas y luego la réplica, Ale Valle, del método Grecia a través también de un comunicado. Se enciende la polémica, el intruso. Pedro Grecia no es ni nutricionista, ni nutriólogo, ni médico. Él es ingeniero industrial y estuvo efectivamente el 10 de noviembre en el programa Muy Buenos Días. En la carta, que es bastante larga, pero yo le voy a leer algunos fragmentos, por ejemplo, lo tratan como que es un invitado que abusa de la confianza y credulidad de la población en estas materias, en la materia de la salud. Dice, el programa emitido el 10 de noviembre del presente contó con el señor Pedro Gress, quien con su discurso desincentiva constantemente las recomendaciones actuales y basadas en ciencias de los organismos mandantes como es la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud de Chile. Prácticamente haciendo un llamado a reducir el consumo de frutas y estimulando el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas. Situación que no se condice con la realidad nacional. Es más, solamente contribuye a una población desinformada en donde diariamente muere una persona con obesidad por hora. Creemos que el dar tribuna a personas que buscan beneficios propios, sobre todo económicos, en función de la venta de un libro sin mayor rigor científico, inherente al sesgo que tiene el autor, pone en riesgo a muchas personas vulnerables que creen y confían en la información que les entrega el canal de todos los chilenos. Disculpa que se ha dicho aquí en el matinal de TVN. Sí, igual, sí, igual. Perdón, se equivoqué, perdón. Si no fuera a mí nos estaría marcando tan... Él es Pedro Gres que además escribió este libro Los mitos me tienen gordo y enfermo. Ah, yo pensé. Yo pensé que hay que traer 50 sombras de Gres. Ah, yo pensé. Toda dieta debe ser probada por un experto y la dieta que yo hago puede que no sirva ni para ti ni para la alta. Porque cada cuerpo... Y en un programa que yo hice unos años atrás aprendí... Pero en la composición de la masa ósea, la composición grasa, el índice de masa corporal de cada individuo influye notablemente en la forma en cómo uno debe alimentarse, o debe hacer el ejercicio para estar en forma. Pero chiquillas mías, esto está en llamas. Porque las personas que están encargadas del método Gres, de comunicaciones de esta institución, digamos, le respondieron al colegio de medicinistas. Con palabras bastante fuertes, hay que decirlo. Dice al distinguido Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, señor Samuel Durán, presente, dice. Por medio de esta carta queremos expresar que lamentamos profundamente el intento por censurar y coartar la libertad de expresión y editorial del programa Muy Buenos Días de TVN por parte del Colegio de Nutricionistas. Sin fundamento alguno pone en cuestionamiento el criterio periodístico y profesional de quienes allí se desempeñan. Luego cuentan que durante el programa del 16 de noviembre, Pedro Gres fue invitado nuevamente y no solo expuso material científico contundente que avala lo afirmado por el autor en Los mitos me tienen gordo y enfermo, sino también publicó sus exámenes de laboratorio. Por medio de estos últimos, evidencia que sus índices de síndrome metabólico están dentro de los márgenes saludables y recomendables. Lamentamos y aquí se van en contra justamente del presidente del Colegio de Nutricionistas que el señor Durán no haya presentado ninguna evidencia que rebata lo expuesto por Gres y solo haya ofrecido argumentaciones, palaces y torcidas. Luego dice, no compartimos el mensaje agresivo y de descrédito hacia la persona de Pedro Gres por parte del presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, Samuel Durán. Este último defiende las recomendaciones nutricionales que pueden estar contribuyendo, y escuche bien esto, es fuerte, a que Chile ocupe el primer lugar de obesidad infantil en América Latina y obtente el triste récord de una persona obesa muerta por hora. Una persona obesa muerta por hora, según sus propias declaraciones, comillas, pasamos de una población con 20% de obesidad en los años 90 a 30 o 40 en 2014. Y luego invitan al Colegio de Nutricionistas a informarse, y es más, terminan diciendo que temen por los nutricionistas a los cuales el señor Durán enseña en la universidad donde es docente. A ese nivel llega la pelea en estos momentos. Alejandra, espérame, Rusia, disculpa que te interrumpa, porque el comunicado lo estamos leyendo a modo de primicia. Esto nos acaba de llegar de parte de la gente que trabaja con el método Gress en sus comunicaciones. Pero aquí hay un punto sobre la mesa, y que tiene que ver con nosotros. El señor Gress, en el Buenos Días a Todos, no es exagerado, como dijo Glamorama, reventó el rating. Atención, llegando a picar por extensos minutos en 7 puntos el día de ayer. Mira qué bien. Lo que produjo que el matinal de TVN quedara en segundo lugar, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿a la gente le interesó? Eso es un hecho concreto. Pero esta es la teoría científica, el lado de los nutricionistas, versus la experiencia de una persona humana que hizo algo y le resultó. Yo creo que ese es el debate de fondo. Oye, es que es la época del año, mi querido Bojenov, y el público lo sabe, las chiquillas que están con nosotros saben, Cata, que es el momento en que todo el mundo se vuelca. Octubre, noviembre, diciembre, la locura de las dietas, la locura de los gimnasios, los tratamientos, celulitis, etcétera, para estar en forma para el verano. La maldita celulitis. La maldita, la maldita. ¿Qué no se cura, chiquilla? Aunque ustedes no lo creen. ¿Sabes qué es lo que pasa, Jenny? Yo estoy un poco de acuerdo con el señor Gress. A ver, yo sigo una dieta que se llama Dave Asprey, Diet Proof, Bullet Proof Diet se llama. Esto consiste en consumir grasas, pero ácidos grasos esenciales. No es la grasa asquerosa, no, sino que frutos secos, aceite de coco, mantequilla clarificada, ácidos grasos esenciales que te sirven para mantener la mente, digamos, activa y consumir el azúcar o los carbohidratos en la noche. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, esto es la teoría que yo he leído porque de verdad me interesa, a mí me gusta mucho. Me ha resultado muy bien. En la noche, lo que pasa es que cuando tú comes azúcar o carbohidratos, te viene un pic, ¿cachai? Te viene un pic que después el bajón es peor. Entonces, por eso te da más hambre todavía. Es como un bajón de hambre. Entonces, tú tienes que consumirlo en la noche para que este pic te venga durmiendo. ¿Me entiendes tú? Y durante todo el día puedes consumir frutos secos, pero no el tocino, el agua. Pero tú hablas de una grasa sana. Acá la dieta... Así los grasos esenciales. Acá la dieta habla de grasa saturada. De hecho, el desayuno y para que las amigas vayan... Pero, espera, déjame terminar. Es que yo creo que acá la obesidad y de lo que estamos hablando es el azúcar. ¿Cachai? O sea, perdón, pero nuestros abuelos consumían grasa normalmente y no eran obesos. Pero acá hay miles de otras cosas que lo que hacen es que nosotros nos enfermemos. Como los aditivos, los preservantes, los azúcares. Hay millones de venenos que contienen los alimentos que no tienen mucho que ver con además las grasas. Ojo, que tienen que ver con las asquerosidades que le meten a los alimentos. ¿Cómo está el azúcar versus su grasa? No. Ah, lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. Es parte de los cuatro venenos que se ha citado, ¿no? Sal, azúcar, leche y harina. La gente quiere opinar. Este es un tema que nos convoca como Michael Roldán. Vamos. No más AFP nos dice, la gente busca terapias alternativas y baratas porque ir a un nutricionista particular es carísimo. Ahí está el punto de fondo del debate socioeconómico, Michael Roldán. Es tremendamente caro y por eso de repente hay que tener, no de repente, siempre hay que tener 10 veces más cuidado cuando en televisión se expone una dieta. Lo decía la Jenny, la dieta que me sirve a mí no te sirve a ti. No, exacto. Sí, exacto. Acá hay varios temas. Primero, la dieta y parte de la dieta que él hablaba era en la mañana tres huevos con unas seis lonjas de tocino. O sea, la grasa saturada, la grasa que sale del tocino. Qué rico. Ponerla en el pan, agregarle mantequilla, agregar crema chantilly al café. O sea, habla de grasa, habla de dejar de consumir muchas frutas, dejar de consumir cierta cantidad de verduras. Y ojo, yo lo decía, yo me quedo con la frase final del comunicado del colegio de nutricionistas. Recordamos a ustedes que la experiencia de un individuo no es sinónimo de una indicación de salud generalizada. Y mucho menos a través de medios masivos. Creo que lo peligroso es poner a alguien que en base a su experiencia lo ponen como un especialista. A pesar de que digan que no es médico, lo ponen como un experto en el tema. Y eso creo que es lo peligroso y es lo que apunta a esta carta. O sea, la campaña 5 al día que triunfó en Estados Unidos con Michelle Obama, luego se trae a Chile a través de Elige Belir sano. Bueno, habla de 5 porciones de fruta y verdura, que es algo probado a nivel mundial. Acá él está tirando una negatividad a ese tipo de alimentos. Por eso no me funcionaba. Yo 5 al día lo interpretaba en otras cosas, pero bueno, ahora entiendo por qué me gustaba esa dieta. Pero, ¿cuál es que? Alonso, en serio, yo creo que tú y Valtos se van juntos. No, no, no me refería a esas 5 al día. Pero bueno, como que ya me quedo un poco lleno en el tema, porque generalmente es verdad, cada cuerpo es distinto. Y eso lo tenemos que entender de una manera. Si uno quiere hacer dieta para subir, para bajar, lo que tú quieras. Tienes que ir a un nutricionista y punto. Mi dieta no va a ser la misma de la de Michael o la de tuya. Todos tenemos distintos grupos de sangre. Pero siento, de verdad, siento que, como que acá yo le pondría sellos a todo esto. Como sellos en altos tontos graves, sellos en altos chantas, como cosas así, porque acá todo se falta. Es como, sería como, este señor Gress sería como el Haroldo de los terremotos. Como que Haroldo nos dice y nos pronostica los terremotos y los científicos dicen, no, pero es que es suerte. Pero ya lleva como 10 tipos de esto. Dijimos que cada uno de su opinión y que la gente vea cuál es el método que va a decirle y punto. Oye, la Cata decía algo, Roberto, que tiene mucho que ver con lo que tú planteas. Y delante de Roberto me decía, mira, Jenny, puede ser que yo me vea mucho más delgado que Michael. A lo mejor, en traje baño. Pero puede ser que yo tenga más composición grasa en mi cuerpo que en mi propio Michael. No, 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 yo te decía que tengo más gracia que Michael. No, ajá. El Michael tiene más grasa y grasa. Eso habría que verlo, eso habría que verlo. No, pero podrías también tener el coleccionado. El coleccionado. No, mentira. No, la de grasa. ¿Hay plan que usan muchas cosas? Sí. Porque también, Ophaldo, falta el grupo sanguíneo, la edad. Es que nuevamente vamos a caer en lo que todos han dicho. Me parece que está súper correcto. Todos somos distintos, todos necesitamos o requerimos una dieta exclusiva para nosotros porque todos somos distintos. Eso es cierto. Ahora, es peligroso porque él está con siete puntos de rating al aire hablando de un método específico. Un método que puede ser peligroso para gente que tiene una enfermedad prescrita, por ejemplo. O una persona que tenga... La nutrición lo que busca es el equilibrio de la alimentación, ¿no? Que podamos comer de todos lados y sacar nutrientes de todos lados. Nuestros organismos necesitan distintos tipos de nutrientes. Si cargamos el organismo con un solo nutriente, en este caso la grasa saturada, podemos tener una pancreatitis, un montón de enfermedades que se pueden generar gracias a este consejo que se dio en la televisión generalizado, que a lo mejor es para un grupo, una minoría. La persona es estresada, bueno, o fuma mucho, el aumento de las grasas, puede incluso taponear las arterias y puede poder tener un problema cardíaco grave. O sea, es muy delicado. Bueno, vamos. Oye, hay un ritmo. ¡Oy! Pero mira lo que dice Macarena Correa. Dice, si va mucho gusto, está bien. Dice, si va buenos días, es un mal ejemplo. Eva estuvo en el matinal de negra y no tuvo la repercusión que tiene ahora. ¿Por qué sucede esto, muchachos? Porque no habló todo lo que habló en TV. Es interesante. ¿Es que dijo todo lo contrario? No, perdón. Sí. Lo que pasa es que solamente quería decir que aquí hay un tema que tiene que ver con cómo se ponen los temas al aire. ¿A qué voy? Yo no estoy diciendo que el método que él usa es malo. A mí no me funcionaría porque yo necesito otra cosa. Además, soy vegetariana, no podría hacer la dieta cetogénica. No la podría hacer porque yo no como carne. Entonces, es absurdo. Cada uno, cada uno sabe qué método es el que mejor le funciona. Lamentablemente, en este país los nutricionistas no pasan ni por Lizape ni por Fonasa. Por lo tanto, tú no puedes ir a un nutricionista. Tienes que ir a un nutriólogo, que es otro, es un médico. Ese médico te va a derivar a un nutricionista porque el nutricionista tiene que estar encima tuyo. Diciéndote que puedes comer en qué momento. Porque además las dietas tampoco pueden ser siempre iguales. Porque para que sean un cambio de vida real, tú necesitas que esto vaya cambiando. Vaya adquiriendo todos los tipos de... Finalmente, uno tiene que comer todos los grupos alimenticios en el equilibrio que a uno le funcione. Eso uno. Pero dos, me parece para terminar que en TVN estuvo mal puesto al aire. Discúlpenme, no tiene que ver con que mucho gusto me guste más que muy buenos días. Tiene que ver que muy buenos días el tipo estaba cocinando huevos fritos con tocino, le echó aceite y mantequilla y decía que eso tenía que comer la gente. Yo, nutricionista, yo sin ser nutricionista, como mamá, también me preocupo. No, 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 no.